¡Ey! ¡Hola a todo el mundo! ¿Qué tal estáis todos? Con la resaca de la Navidad. Ahora para hacer régimen, ¿no? No me olvido de que tengo que grabar un vídeo sobre la dieta que estoy haciendo. La dieta no dieta. A ver, que yo no estoy haciendo una dieta de comida, un régimen de comidas. Yo lo que hago es controlarme las calorías que me como cada día. Según mi peso, mi estatura, hay una aplicación para móviles o para internet, no sé, para varias cosas. Y con eso yo me las estoy arreglando. ¡Qué luz más mala tengo! Tengo una luz fatal. Bueno, ya la arreglaré. Que eso no me olvido, pero a ver, yo en Navidades también he cogido un poquito. Yo quería llegar a 10 y estoy en... no llega a 9 todavía. O sea que me voy a esperar un poquito y ya os cuento todo, todo exactamente como lo hago. A algunas os vendrá bien y os animará y a otras no, porque a ver, ya sabéis, milagros para estas cosas o magia o trucos, para esto no hay. Cuando uno quiere adelgazar, tiene que gastar más calorías de las que come. Y eso es así. Pero bueno, yo, a mí eso me ha servido porque llevaba mucho tiempo intentando querer perder algún kilo y me era... me resultaba imposible. Estaba yo muy floja de mente o no sé. Resultaba que no había manera, vamos. Y bueno, pues con eso que encontré, pues mira, pues lo estoy logrando. Ya estoy casi en 9 kilos y ya es... ya es un peso... ya es una pérdida de peso interesante, ¿no? Pero bueno, que ese es el tema de otro vídeo. No vamos a mezclar, que hoy vengo con todo lo contrario, casi. A ver, yo he hecho varias recetas de pan. En una se había que amasar y tal, y en otra hay que hacerlo con una máquina porque es de hidratación casi del 100%. Tiene mucha agua y no se puede amasar. Bueno, los habréis visto. Una es el de pan de cristal y otras de pan con semillas y frutos que me hago yo para desayunar. Bueno, pues he probado otra técnica de... de que me hago para desayunar que os la voy a enseñar ahora a continuación porque funciona muy bien, sale también muy rico, el otro también, evidentemente, pero con este no vais a tener que amasar nada ni vais a tener que estar esperando tiempos de fermentación. Nada, nada de nada. Yo lo he encontrado por ahí y lo he probado, he visto que funciona, que no engañaban. A mí me ha parecido que ha salido bueno y os lo voy a contar tal cual. Podréis hacer pan normal, sin echarle nada, o pan con frutos, con semillas, con frutas deshidratadas, con lo que vosotros queráis. Os lo voy a enseñar ahora mismo y vais a ver que es súper súper fácil. Son dos cositas especiales hay que hacer, pero no es nada de trabajo. Os lo aseguro. Es un pan para principiantes. Si no habéis hecho nunca pan, probad a hacer este que veréis qué rico os sale. Vamos con la receta. Os cuento los ingredientes. Los primeros que os voy a decir son los principales para un pan súper fácil, sin fermentar y sin tener que estar amasando ni nada. La harina. Lo principal es harina, agua, levadura, sal y un poquito de aceite. Luego ya hay un montón de modalidades y podéis hacer un montón de cambios, como yo en este caso, que es otro pan de desayuno que me voy a hacer, pero vais a ver qué rico. Eso ya a vuestro gusto, como queráis. Pero en principio, lo más importante, la harina. En total 300 gramos. Yo en este caso voy a poner 150 de harina blanca y 150 de harina integral. La harina blanca es de fuerza. En total 300 gramos y 200 gramos de agua. Si es toda la harina que vais a utilizar es blanca, podéis utilizar un poquito menos, pero vamos, un poquito menos, 20 gramos o 10 gramos más o menos. Una cucharada de aceite, levadura, una pastillita o unos 20 gramos, vamos, estos son 25 pero con 20 gramos basta, o un sobrecito de la levadura que es liofilizada. Y una cucharadita de sal, vienen a ser unos 8 o 9 gramos de sal. Yo, como es para desayuno, pues le añado frutos secos, aquí tengo pipas de girasol, pipas de calabaza y nueces. Y frutas deshidratadas, que no me salía, frutas deshidratadas. Por ejemplo, orejones, alguna fresa, tengo algunos dátiles. Y estos son los ingredientes que yo voy a utilizar hoy, pero ya sabéis, los principales, harina, agua, levadura, un poquitín de aceite y un poquito de sal. Así de fácil. Ahora os cuento cómo es el proceso y los truquitos para que sea un pan que no hace falta ni fermentación ni tampoco amasado. Lo primero que vamos a hacer es calentar un poquito el agua, bueno, no calentarlo, atemperarlo. Los 200 gramos de agua yo lo voy a meter al microondas entre 10 y 20 segundos, solamente para que esté un poquito templado y le añado la cucharada de aceite. Bueno, ya he calentado 20 segundos el agua, esto depende del microondas, ya os digo que simplemente atemperarlo. Y vamos a echar una cucharada de aceite, que vienen a ser aproximadamente entre 8 y 10 mililitros, yo tengo este medidor, entre 8 y 10 mililitros de aceite, ¿vale? Lo echamos ahí. Y ahora en este agua, con una cucharita de madera vamos a mezclar, el aceite con el agua nunca se mezcla, pero sí vamos a mezclar la levadura. Desmenuzamos un poco y a que se diluya totalmente en esta mezcla de agua y aceite, lo vamos moviendo bien, para que se deshaga bien toda la levadura. Aquí en este bol que tenemos más grande, vamos a echar ahora a esta mezcla, pero primero vamos a echar la harina integral, harina blanca, todos los ingredientes, los frutos secos, aquí es cuando se tiene que mezclar todo. Vais a ver que súper fácil es este pan, súper facilísimo, vamos. Yo lo he visto, es un, es un, yo también como vosotros, pues también voy fijándome cuando no sé algo bien o no lo he hecho nunca, entonces este lo he visto también yo en YouTube y la verdad es que lo he probado ya un par de veces y me ha salido siempre muy rico y no hace falta amasar ni nada, aunque bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho el tema de amasar, pero bueno, para unas prisas, este pan es ideal. Echamos también todas las pipas, también lo podéis añadir cualquier tipo de semillas, semillas de lino, semillas de amapola, en fin, todo lo que queráis. Voy a ir añadiendo ahora también todas las frutas deshidratadas, las voy partiendo en trocitos y lo vamos añadiendo. Estas las cantidades de, tanto de frutos secos como, como de frutas, pues podéis echar las que vosotros queráis, o sea, siempre que no sean cantidades enormes, yo suelo echar unos 10 gramos de cada fruto seco, más o menos, más o menos, a ojo un poco, y son unos cuantos dátiles, 8 o 10 dátiles, porque a mí los dátiles me gustan mucho en el pan, y son muy buenos también, y bueno, pues eso, luego ya lo que os apetezca. Pues hay veces que estén echados a una avellana, porque me gustan mucho, pues también he echado alguna vez a una avellana. Pero en cantidades, pues si hacéis un pan muy grande con mucha más harina, pues os admite más. Pero vamos, yo creo que eso, que más o menos, depende más o menos de lo que os guste a vosotros. Si os gusta muy cargadito, o simplemente con unas cuantas semillas, o unos cuantos frutos, y ya está. Ya está ahí todo mezclado. Vamos a echarle también la sal, ya. Y ahora ya la mezcla de el agua con el aceite y la levadura fresca. Ya sabéis que también podéis echar levadura liofilizada, levadura de sobre, digamos, levadura seca. Ahora empezamos removiendo aquí, hasta empezar a formar una masa, digamos. Cuando va absorbiendo todo el agua, se va haciendo más espeso. Y ahora lo sacaremos aquí fuera, pero vamos, que no voy a amasar, que es nada más que para hacer la forma del pan. Preparamos con un poquito de harina la base en la que vamos a formar la barrita de pan, digamos. Preparamos, para que no se nos pegue, y echamos la masa que estábamos haciendo en el bol. Amasamos una pizca, ¿eh? No es nada, simplemente hacer la forma. Si veis que se os pega un poquito más de la cuenta, pues le echáis un poquitín más de harina. Aquí yo creo que no hace falta, que está bien. Ahora aquí, pues es hacerle la forma, la forma que vosotros queráis. O redondito, vais haciendo así, y lo vais haciendo ahora. O, en mi caso, yo lo quiero hacer más alargado, porque donde lo voy a poner es una bandeja alargada. Más o menos así. Ahora voy a poner el recipiente y os enseño como, el truquito, digamos. Bueno, ¿por qué no le hace falta fermentación? Pues porque lo vamos a hacer, en vez de en una bandeja, lo vamos a hacer en un recipiente como este que tengo yo, de cristal, que lleva tapa. Esta no es una tapa de este recipiente, pero da igual. Como lo cubre todo, me da igual. Va a producir vapor dentro del recipiente y eso hace que no haga falta amasar y se vaya fermentando lentamente. Esto, junto con que lo metemos en el horno frío, hace que nos tengamos, nos podamos quitar, digamos, los trabajos del tiempo de fermentado y el de amasado. En la bandeja de cristal vamos a echar un poquitín de aceite, que vamos a distribuir bien por toda la bandeja para que no se pegue por ningún lado. Una brochita, con una servilleta de papel, con lo que vosotros tengáis. Así. Y ahora aquí encima vamos a colocar el pan, que está aquí. ¿Veis? Se le hace unos cortes. Yo como tengo muchos frutos secos, los cortes son complicados. Pero bueno, aquí están los cortes hechos. ¿Vale? Así, para que penetre bien el calor. Y le voy a hacer uno al revés. Con uno es suficiente, no hace falta más. Le echamos un poquitín más de aceite a esta base. Al pan. Y lo repartimos también con la brochita por toda la superficie. Pero vamos, con poquitos es suficiente. Un poquitín más aquí. ¿Veis? Y le echamos un poquitín de harina. Esto lo tapamos. Y al horno frío. Bueno, ya he metido el recipiente en el horno con la masa de pan. Lo pongo más o menos a media altura. Y ahora es cuando lo encendemos. No hace falta encenderlo antes. Voy a poner para que caliente por arriba y por abajo. Y lo vamos a poner a unos 225 grados. Esto cada horno es un mundo. Yo aquí es como me queda bien. Lo voy a tener más o menos 45 minutos. Por ahí. Anda la cosa por lo menos en mi horno. Así, frío. Lo encendemos en el momento de meterlo. Y ahora a dejarlo unos, ya os digo, unos 40-45 minutos. Depende del horno. Y a entre 220-225 grados. Así, sin moverlo quitecito. Y ya va a estar hecho el pan. Fijaros que rápido. Mirad, ya está el pan. Lo he tenido en el horno unos 50 minutos. O sea, necesita tiempo, eso sí. Pero fijaros que grande que está. Lo acabo de sacar, todavía está caliente. Pero mirad, suena muy bien. Y por aquí también. Tiene un montón de frutas. Ahora cuando me quemo. Ahora cuando se enfríe ya lo parto. Hago unas tostadas para que veáis que bien queda. Es importante cuando lo saquéis del horno, poner una rejilla. Para que no coja humedad con el calor. Y se ponga blando. Para que así esté crujiente. Bueno, vamos a partir este pan. Tan buenísimo. Mirad como suena. Ha quedado súper rico. ¿Veis? Tiene una corteza muy crujiente. Así es como ha quedado. ¿Veis? Entonces, esto. Yo estas tostadas las congelo. Las envuelvo en papel film y las congelo. Y cada día, en vez de que congelo una. La meto en la tostadora. Le echo un poquitín de aceite. Y para desayunar con un café con leche. Y esto es. Espero que os haya gustado.